Juan. Nos vemos esta noche. Juan, suélteme, por favor. Pueden vernos. Dígame si nos encontramos esta noche. Esta noche no puedo. ¿Entonces cuándo? Yo se lo hago saber. Juan. Dígame si nos encontramos esta noche. Juan, suélteme. Pueden vernos. Norma. Hoy ha amanecido mucho más linda que ayer. ¿Qué pasa? Tienes que repetirme lo mismo.